Bien, se vienen noticias importantes para el equipo de las Chivas, el equipo de Guadalajara hoy obviamente está en un punto de reestructuración Vemos a Belko Paunovic con la idea genial de poder estructurar un nuevo equipo, de poder tener una idea de juego más creativa, de poder encontrar una buena idea de fútbol Y yo creo que esa es una situación más que clara y concreta para el club de Guadalajara Sin embargo la situación que vive el equipo de Chivas no deja de ser complicada, no deja de ser una situación difícil Y es que básicamente el equipo de Guadalajara está buscando un delantero que pueda tener cualidades importantes Y si bien hasta el momento el tema delantero ha sido complicado, se busca a alguien que pueda aportar a alguien en esa posición Y que pueda gustar y pueda hacer un fútbol excepcional Así que ya es la opción el día de hoy, ya es una opción que está ahí de por medio Vamos a estar platicando un poquito de esta situación para que se queden hasta el final del video Y para que puedan estar informados de esta noticia que la verdad está siendo una joya importante Bueno, el cuadro el día de hoy y el cuadro por supuestamente del equipo de Guadalajara Está pensando en el hecho de traer a Martín Barragán Así como lo escuchan, la verdad es que Martín Barragán me parece un futbolista excepcional Por parte del equipo de Puebla, un futbolista que viene bien en la delantera Pero que también no es ese delantero que se esperaría en el equipo de Chivas Porque para ser muy honestos, Guadalajara hoy lo que busca es alguien que maneje bien ese estilo de juego Alguien bien que maneje la idea de fútbol y que genere un fútbol bastante claro y concreto Sin embargo, pues el equipo hasta el momento ha sido una situación difícil encontrar a alguien Ya que Ormeño no ha funcionado, Saldívar se espera que sea vendido O sea, también la afición no le apoya mucho en el sentido Saldívar Entonces, a buscarle oportunidades, ¿no? A buscarle juego, a buscarle oportunidades, a buscarle fútbol por allá Y obviamente pues a generar también una idea creativa Entonces, esa es la situación del día de hoy, al menos con el equipo Ya ustedes dejen aquí abajito en los comentarios que piensan que hayan de esta cuestión Y pues obviamente a desear lo mejor para el club en esa situación Por otro lado, se habla mucho también del tema del mediocampista Y es que, bueno, esta novela, una novela increíble, en verdad, para Chivas Es el tema Víctor Guzmán, ¿no? Yo creo que Víctor Guzmán es este futbolista el cual tanto se ha esperado Tanto se ha hablado, mucho se ha comentado de esa situación Pero al final no llega Es cada semestre lo mismo Yo creo que la afición de alguna u otra manera está molesta, vamos a decirlo así Está molesta, por ese sentido Porque no ha generado fútbol, porque no ha gustado, porque no ha aportado Porque básicamente no ha sido esa misma idea, vamos a decirlo así No ha sido esa misma idea de este futbolista y ha sido complicada Víctor Guzmán, se dice que quiere venir a Chivas Pero el tema Grupo Pachuca siempre es un complejo Grupo Pachuca siempre te quiere vender a los futbolistas a precios más altos Más de lo habitual Y es normal, ¿no? Yo creo que es una idea de fútbol creativa Es una idea clara de lo que se necesita Pero la verdad es que sorprende muchísimo el precio que pide Grupo Pachuca Por sus futbolistas Y más a un equipo como Guadalajara Que su único mercado es el mexicano Entonces eso obviamente complica un poquito la situación Complica un poquito la llegada de los futbolistas Y la verdad es que pone a pensar bastante en esa cuestión Así que pues vamos a ver qué pasa Vamos a ver por ahí la situación con los mismos Y pues obviamente a desear lo mejor para el cuadro Por lo pronto Guadalajara tendrá que buscar esas oportunidades Tendrá que buscar esas opciones Y obviamente a generar, a generar fútbol Esa es la situación del día de hoy Ustedes déjenlo aquí abajito en los comentarios Y con gusto estaremos respondiendo Estaremos platicando Y ya veremos qué pasa aquí en el canal La verdad es que nos encanta que aquí los grupos sean foros Entonces compartan su punto de vista Su opinión del tema de Guadalajara Que la verdad que creo que hoy por hoy Tiene que estructurarse, tiene que generar fútbol Esa es la situación del día de hoy Ustedes dejen aquí abajito en los comentarios Qué piensan y con gusto estaremos respondiendo Así que pues enhorabuena por el club Enhorabuena por Guadalajara A buscar los resultados Y a desear lo mejor para esta escuadra Así que cuídense bastante Cuídense muchísimo Nos vemos en la próxima Que estén súper bien Que estén de lo mejor Y hasta la próxima chicos Que estén de lo mejor Así que cuídense muchísimo Chau chau Nos vemos en la próxima emisión Chau Chau